Pensar estilismos para ocasiones especiales puede provocar dudas. Según el estilo de las prendas, su color o estampado, cada combinación produce un resultado que puede ser demasiado formal o informal, en función del tipo de estilo requerido. Para ajustar el logo al tipo de acontecimiento, los códigos de vestimenta son la herramienta fundamental, una guía que permite descubrir los tipos de estilos que predominan según la ocasión y el conjunto de prendas más acertadas. San Valentín es la próxima celebración en la que se organizan comidas, cenas y encuentros que invitan a pensar en estilismos más creativos y sofisticados. Aunque no hay ningún tipo de protocolo establecido en esta fecha, existen distintos códigos que dictaminan estilismos concretos adaptados al lugar o la tipología de la celebración. Esta serie de normas no escritas no solo descubren el tipo de prendas más adecuadas, sino que también ofrecen las claves para adaptar las tendencias actuales a cada estilismo. Estilo casual En los estilismos de día, los códigos de vestimenta se rigen por una normativa más flexible que permite combinar una amplia variedad de prendas, estampados y colores. Dentro de las distintas categorías, como el casual o el smart casual, en los estilismos más informales se combinan todo tipo de prendas básicas como pantalones vaqueros, deportivas o jerseys de punto. Este tipo de códigos son los más adecuados para experimentar con distintas mezclas y arriesgar con las tendencias más destacadas de la temporada, como el estampado animal print de vaca que propone Mango en sus botas de estilo cowboy. Jersey de punto y pantalones rectos combinados con botines cowboy con estampado animal print de Mango. Mango.com Antes de las 18 horas más allá de los estilismos informales, existen ciertos eventos antes de las 6 de la tarde que requieren el uso de prendas más formales y sofisticadas. Para aportar un punto de elegancia, los vestidos se convierten en la prenda más demandada, aunque también existen una amplia variedad de conjuntos de dos piezas que combinan blazers con faldas o trajes de estilo masculino. Entre los distintos tipos de vestidos, las pasarelas apuestan por diseños camiseros, asimétricos y con volantes que incorporan, además, llamativos estampados con motivos abstractos y florales. Vestido con estampado de Massimo Dutti. Massimo Dutti.com Para una fiesta siguiendo la misma línea de los estilismos diurnos, para la noche también existen varias opciones que se mueven entre propuestas más o menos sofisticadas. Para acudir a una fiesta, el código festivo se convierte en el mejor aliado, un estilo en el que se puede experimentar con todo tipo de detalles extravagantes como plumas, flecos y detalles brillantes en las prendas. Entre las distintas propuestas de la nueva colección de esfera, la firma propone un mini vestido con capas diseñado mediante algunas de las tendencias más populares como el color aspen gold o los flecos. Vestido de capas con flecos de esfera, sfera. Con, dresco de. Elegante para conseguir un estilismo más elegante, y que cumpla con la etiqueta tipo cóctel, también se pueden elegir mini vestidos aunque con acabados menos excéntricos. A través de prendas monocromáticas, que jueguen con los tejidos y las siluetas, como el vestido cruzado de terciopelo firmado por H&M, en este código de vestimenta se debe aportar un punto de sofisticación mediante maxi pendientes de brillantes, un bolso de mano o zapatos de tacón elaborados con materiales llamativos. Vestido cruzado de terciopelo de H&M, ectómetro. Con, protocolo, black tie, el black tie es uno de los dos códigos que responde al estilo más formal y que obliga a usar vestidos largos acompañados de joyas y otros complementos. Cada vez son más las mujeres que, ante este tipo de protocolo, sustituyen los vestidos por trajes de estilo masculino y conjuntos de dos piezas que combinen blacers, mini faldas ajustadas y sandalias de tacón. Dentro de los distintos estilos que proponen las firmas, Zara ha lanzado un conjunto protagonizado por una americana con solapa inspirado en el clásico smoking y que combina con unos pantalones rectos en clave monocromática. Blacer de estilo smoking y pantalón recto de Zara.